Buenos días mi gente, estamos hoy, estamos en Cañones, pero no es que nos vayamos a quedar todo el día aquí, vamos a estar, no sabemos dónde, nos vamos a ir rumbo hacia Barcelona y vamos a coger cualquier spot, nos pararemos hasta llegar a zona franca, la idea es llegar patinando hasta zona franca, parándonos en spots y todo eso. Ya veremos si nos paramos mucho, si nos paramos poco o qué coño hacemos, estamos con Daniel, 5.000 likes y da el tía, backflip en zona franca, es imposible, 5.000 likes es imposible. Estamos con Daniel, estamos con Luisito y estamos con Andrea, pues te jodes, y nada, vamos a patinar un poquito aquí en Cañones. Y, bueno, en realidad no vamos a patinar casi nada. Bueno, estamos por el río Besos, tirando para abajo y nada, estamos yendo lentitos. 500 metros, gente, llegamos al final. Es verdad. Estamos yendo lentitos porque Andrea a su ritmo es... No nos hemos parado en ningún spot porque los spots que hemos pasado ya eran como muy vistos para nosotros. Vale, nos hemos parado en el Skaper de San Adri, después iremos a Forum. No sé si nos pararemos mucho, haremos una rondita o algo. Si vamos por Forum, pasamos por Marbe. Sí, pasamos por Marbe también. ¿Qué coño haces? No sé, está buceando ahí. No, digo el Daniel. Ah, sí. No sé, está buceando ahí. No sé, está buceando ahí. Esa es. Esa Bueno chavales, acabamos de llegar a Forum Vamos a tirar cuatro trucos de aquí Porque no tenemos mucho tiempo Vamos a rondear un poquito Hacemos cuatro trucos, nos vamos para Marbe Tiramos cuatro trucos también Y corriendo para Zona Franca Porque si no, no llegamos El brico no falta, he dicho que en cada esquema Un brico ¿Cuándo lo vas a dar? Ahí mismo ¿Qué has dicho de hacer aquí? Yo un 50 y tú un Fiber Yo nunca he probado el 50 aquí Me da bastante respeto No A ver voy a darle un tanteo al 50 Toma, grabalo Es trambolito, eh Porque vas así y te tienes que poner así Ya He pasado miedo, eh Uy, qué buena Uy, qué buena Bueno chavales, acabamos de llegar a Marbe Tenemos a Luisito y André ahí sentados Tenemos a Daniel ya patinando por ahí No vamos a estar mucho rato, o sea que vamos a tirar trucos ya Ya estamos Está bien Un montón ¿Qué truco quieres que te tire Eh, vas please Pues me lo graba Pues cero Y nosotras J híjame Está bien Yota Agararararararararararararararararararararararararararéararo Vale cự. Tres Dres Sí Sí tengo también el clan de Apex, es el STS de Apex, pero no, porque lo tengo, no es el sistema de ayuda, lo tengo que hacer muy bien, pero hay que hacer que ir de la mano con ese apellido, que tiene 300, 400, no lo sé, no lo sé, 400 lo sé, ¿Estás bien o no? ¡El talón, tío! ¿Estás bien o no? ¿Estás jugando, tío? ¿Le das otra más o no? ¿De qué? ¡Qué bonito de ser! ¡Muy luloso! Pues nada, chavales. ¿Me he hecho polvo? ¡Que ponga el móvil por aquí con un polvo de rojo! No he caído backflip. Me he pasado todo el rato y he caído de talones unas tres veces. Y pues no puedo apoyar el talón. Ahora me va a costar llegar a zona franca, pero bueno, el reto es el reto. Así que vamos a ello. Ahora, cuando estos quieran, nos vamos. ¡I love pizza! ¡Eso sí que da visitas! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te pases de visitas, tío! ¡No te pases de visitas, Andrea! ¡No te pases de visitas! ¡No te pases de visitas! ¡No te pases de visitas! ¡Si llegamos a 5 mil likes! ¡Si llegamos! ¡Que te odio, tío! ¡Daniel! ¿Qué le quieres decir? ¡No! ¿Se imagina? Te doy la vida, tío, darle pata al patín. ¡¿Qué me das esto? Me duele muchísimo. ¡Oh! ¿Qué quieres decir? ¿Para el vídeo? ¿Eh? ¿Para el vídeo? Vale. Me estoy... ¿Qué estás explicando ahora? Que me he hecho polvo el talón. Y ahora cuando lleguemos a un burger Pues ponerme hielo ¿Qué pasa? ¿Alguien? Cuéntate Dale, cuando quieras Sí, ya Chavales, la hora es para la zona franca que va Let's go Deja de hablar de ese hombre Muérdela Luisito, muérdela Sí, la voy a muerder Con lo que quema Me tengo que pedir otra pizza Y pues por la risa le he dicho al Vidal Pidela para el tijero y si pierdo me pido una pizza con piña Así que procedamos Espérate que no se ve Pizza con piña para el nene Mmm, qué rico, eh Te vas a lavar la cara Tienes, pareces yo que le digo Hola, espera, me estoy viendo Uff ¿Qué opinas de la pizza con piña? ¿Qué te han traído? Pizza Tiene mejor pinta la de la masa gorda No, cállate Sí, pero esta tiene más Luisito, come Uff, que licuazo, tío Tiene más pinta ¿Cómo está Luisito? ¿Se te cae la piña? Déjame tastar, por favor Buah, eh, ya hemos comido Ahora estamos en zona franca ya Y nada, eh Me duele muchísimo el talón No creo que pueda hacer nada Tú sabes lo que me ha costado Llegar hasta aquí Dale Hostia puta Bueno, estamos aquí No estoy patinando nada yo He hecho unos cuantos trucos Pero me estoy haciendo polvo Estoy esperando a que llegue Gerard Que me trae Que me trae Una pastilla A ver si se me pasa el dolor Darle like Aquí Like Suscribiros Y activar la campana Y comentar ¿Qué quieres que comente? Comentar Si veis este trozo Tenéis que comentar Eh Pastillas para la cerveza Existen las pastillas para la cerveza No es más Ha että Onzar No es más Ken Mujer Eh Eh Tampoco